Estoy fluyendo su cráneo trepano, temprano al carro, mañana carriamos temprano Estoy fluyendo mientras tanto, soy tan suave como el arte del evano Como el arte del evano, está yendo bueno, mañana carriamos pero no estás carriando ¿Qué estás haciendo? Si subes a los carros pero buen material no estás produciendo No estoy carriando, estoy chupando, estoy libando, hasta que a las 6 el gallo está jacareando Mientras los raperos te están jadeando en la San Pancho y yo voy con mi Lambo Tú vas con tu Lambo, yo comiendo Lamborghini, ya fue helado, loco me pase de Donofrio En la plaza de los vientos hace frío, pero tranqui que igualito ahorita me pide un Donofrio Un Donofrio hermano, chapa el tico, no claudico, hablas de frío, yo te doy el frío rico Mientras tanto hermano aquí yo palpito, yo levito, no te evito, hermano la guardas en tu huevito Chapo mi tico, si que he mutado, te traigo un tico, recontratuneado Las puertas se abren para arriba a los GTA, pongo las claves pa' que mi tico se pueda volar El tico rápido y furioso hermano, suena completo, se dan cuenta por Walker y Toretto Al final sabes quien gana hermano, estás obsoleto, te someto en mi soneto, chiste Betina o Neto Chiste Betina o Neto, no gana Soneto, gana Pepe y Tito con su Chos y Cano Ah no, estoy haciendo lo que tu haces desde hace años, que fue, bajaste peldaños Bajé peldaños, me bajé caños, soldé a uraños, improvisando hasta en los baños De la avenida Jesús, como adelante que cargan su cruz, lo hago humilde aquí en el autobús Ese rellón debería de estar ahí apagado, no sé por qué lo están prendiendo si tú estás tan apagado Ese Jesús a mí no me ha salvado, la cruz no pesa tanto como que este freestyle sea pesado ¡Tiempo, tiempo, negro, tiempo!